¿Cuáles son las expresiones que usarías para decir que hace mucho calor? Te voy a echar una mano. Me estoy asando de calor. Asar es un verbo que se refiere a cocinar o hacer comestible un alimento por la acción directa del calor. También se emplea para significar tostar o abrazar alguna cosa. O como verbo pronominal, abrazarse, con el significado de sentir extremado calor o ardor. De ahí que si decimos que nos asamos de calor, nos referimos a que sentimos un calor excesivo. ¿Qué calor de perros? Supongo que te va a sorprender mucho la palabra perro en esta expresión. ¿Sabes cuál es su origen? Es muy interesante, tiene su origen en los calores de perro, que se definen como el periodo que va del 3 de julio hasta el 11 de agosto, cuando la estrella de la constelación Canis Major, perro grande, se alza en conjunción o casi con el sol. Este periodo coincide con días de gran calor, por eso se le conoce así. También es habitual utilizar la expresión hace un día de perros. Y para terminar te voy a dejar con una de las expresiones más divertidas. Hace un calor que las ranas van con cantimplora. Sí, ya sé que es muy absurda, pero graciosa. Y crea una imagen mental que facilita la memorización. ¿Y tú, qué dices cuando aprieta el calor en tu idioma? No. 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 No.